¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Ya sabes su lugar, ya sabes su lugar Voy a ir a plantar allá minas yo creo Y dinamitas ¡Corre! ¡Corre! ¡Puedes! ¡Corre! ¡Venice! ¡Planta ahí! ¡Planta! No, 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 perdón ¡Otra vez! ¡A la puerta! ¡No! ¡Ya ahí! ¡Ya ahí! ¡Déjalas! ¡Dónde está el fauna! ¡Están aquí! ¡Mira! ¡Están aquí! ¡Sí! ¡Están aquí! ¡Aja! ¡Están ahí! ¡En cuanto veas! ¡Pum! ¡Para de afastar el helicóptero! ¡Y listo! ¿Y en qué plan se puede agrandar? Sí, yo creo que con el tanque de gas Así se debe dejar el dinamita por allá Entonces pueden lanzar agrandar Vale, vale Aguas, aguas con las dinamitas No, nada más No, ya se explotaron ¡Esplotaron! ¡No! ¡Esplotaron! ¡No! ¡Esplotaron las dinamitas también! ¡Por! ¡Ah! ¡Y ustedes le dispararon a la caja grande atrás! Aguas, Luis! ¡Aguas! Oye, pero ya no importa De todas maneras, este... Hay un intervalo cuando sale Sí, sí, sí Aparte dejamos a uno vivo y ya Vale, vale Vamos bien Aguas Aguas En cuanto se terminen estos Creo que vienen Snipers Vienen más, vienen más Se abrieron las puertas de la iglesia Aguas, Luis! ¡Chinos! ¡Chinos! ¡Van por ti! ¡Van por ti! ¡Van por ti, Ashley! ¡Van por ti! ¡Muévete de ahí! Yo lo vi todo, te dejaste caer justo cuando iba a explotar en este chino ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Ah, sí! ¡Parece que ya están en nosotros más! ¡Oh, shit! ¡No, no necesito de estas balas! ¡Oh, bueno! ¡Pistola, aunque sea! ¡Comen piñas! ¡Se tira el tiro, Nix! ¡El tiro casi me da! ¡Uy, 132 metros! ¡Aguas, Nix! ¡En tu frente, Nix! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, Nix! ¡Aguas, Nix! ¡Aguas, Nix! ¡Aguas, Nix! ¡Comen, coman, coman! ¡Bien! ¡Murieron! ¡Necesito bolsear a alguien! ¡Oh, oh! ¡Le están tuveando! ¡Aguas, Nix! ¡Aguas, Nix! ¡Sin puso una mina atrás! ¡Oh, voy a morir! ¡Oh! ¡Aguas, Nix! ¡Vamos a morir, Ashley! ¡Danos una mano! ¡Ashley! ¡Aguas, Nix! ¡Aguas, Nix! ¡Aguas, Nix! Olvídalo, ya, 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 ya! ¡No hay bazooka! ¡Aguas, Nix! ¿No hay bazooka? ¡No! De vez en vez tiran... Los esos Panzerfaust Si la ven, la agarran ¡No lo vayas a matar, Nix! ¡Deja uno vivo! ¡Deja uno vivo, Nix! ¡Vamos a plantar, este... Minas! Voy a ir a plantar una en la entrada, yo creo ¿Dónde? En la entrada, en la entrada Debería ser nuestra mascota Nuestra mascota Sí, sí, sí Voy a plantar una aquí Y voy a plantar una más acá adelante Yo creo que... Por aquí No, bueno, esto ya pusiste ahí ¡No! No... Necesito balas Aquí arriba Ahí... ¿Dónde? ¿Dónde? Quizás adentro del cartelán Te la pondré adentro ¿Dónde? ¿Dónde? No, ahí dentro no hay nada Ahí no hay nada Ya te paras Te para, pues Ah, sí pusiste las dinamitas así, bien En las paredes Por aquí no hay nada, no Y ya no hay más balas por ningún lado Voy a ir a poner la mina ahora sin la entrada de nosotros Aquí que nos proteja No hay nada No hay nada Es aquí Sale Ya, ahora sí hay que matarlo Hay que matarlo y... Bien, vital kit No sea mascota, yo Ahora sí que vengan Ya, ya lo matamos Ya, súbete a tu lugar Lo estás viendo No hay nada No hay nada Pero hay que aprovechar Salieron Sí, sí, sí Aquí, este me lo pesco aquí Uff, me lo ganaste Muerto Bien Esos Brincan como brujas Bien, en las nalgas Otro fetch En las nalgas En las nalgas Uff, casi los Vientos Guitar hits Aguas Damos cobertura tú, Ashley Porque ya vienen los zombies Oh, bien, ya lo maté Bien Ya son todos, ya No, falta, ¿no? Es que sí ya son todos Sí, ya es Aguas, aguas, Liz Hay una mina ahí Que no lo pisen Que no lo pisen Olvídalo Era para los zombies, no para los Las calacas Sí, sí Yo te aviso Si entran, te aviso Ahí te van, ahí te van unos borrachos Ahí te van unos borrachos Y unas calacas Se me tienen unas calacas Dos calacas Chinos, chinos, chinos Oh, me dan, me dan Cuidado, cuidado, Nis Cuidado, Nis Nis vas a morir Si Oh, otra Otro calaco Otro Chino Oh, Ray, yo estoy Estoy que muero, estoy que muero Te paro rápido y te vas Corre, corre Oh, corre, corre, Nis Ah, me mataron Va a una partida así No, me disunitaron Oye, esto es una estupidez Vamos, Nis Con la partida Vamos Quítate de ahí, Nis Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí Oh, viene otro de chino Yo estoy entrando, yo estoy entrando Yo estoy entrando, yo estoy entrando Va por ti, va por ti, va por ti Ah, yo me quito ¡Pum! Pum, 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 rebota Ya no Sale Te paro Vete, vete, vete a tu lugar Estarías que desapareció mis, mi, mis, mis, los explosivos que planteé también No lo sé No lo sé No lo sé, ve a tu lugar Creo que viene el gandulón Voy por ti, voy por ti Hay un montón de... aquí. Tranquilo, ahorita te los quito. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me vas a matar? ¡Vete! ¡Vámonos, Nis! Ya, voy a decir como que me sigan. Como que te sigan. Nada, no me necesitan. ¡Ah, grandulón! ¡Ah, son dos! ¡Ah, me disparan! ¡Me disparan! ¡Nis! ¡Me disparan! Voy a... voy a darle a los grandulones porque ya vienen. ¡Ah, sí, sí! ¡Sí se fueron! ¡Grandulones! ¡Sí, sí, sí! ¡Hackley! ¡Hackley! Vale, voy por... a quitarle los cascos. ¡Oh, este ya no tiene cascos! A ver... ¡Bum! ¡Bien! 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 ¡Ya casi, ya casi! Otros dos cartuchos y ya. ¡Dispara Ashley! ¡Bum! 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 No lo dicen... Ah, es que pasa... Y no se como...